¿Qué es la alga espirulina? Beneficios de la espirulina y para qué sirve. El alga espirulina es un alga clasificada como cianoficia y se localiza principalmente en el continente asiático. De acuerdo con Barros y Buenrostro en su libro, La alimentación prehispánica en la obra de Sahagún. Arqueología mexicana Los habitantes de Tenotitlán, ahora capital de México, lograron mantener sana a la mayoría de su población a través de una dieta que incluía alga espirulina. Marco Antonio Juárez, investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, refiere resultados positivos en el empleo de alga espirulina en tu dieta. Los beneficios Cuenta con un alto nivel proteco. 60% del peso sego Contiene vitaminas del complejo B y ácidos grasos esenciales. Debido a su contenido en selenio, clorofila, tocoferol y retinoides cuenta con una buena capacidad antioxidante. En pacientes con diabetes, tiene efecto antihipertensivo y antidislipemiente, lo que ayuda a prevenir el hígado graso. Fortalece el sistema inmune en hipertensos y pacientes con cáncer oral. Debido a su contenido nutricional hace menor el daño por estrés oxidativo y estrés psicológico. La civilización mexicana dejaba secar para consumirla de manera habitual en su dieta y hacían referencia a su sabor como similar al queso o al pescado. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, a través del Instituto Intergubernamental para el uso de las microalgas contra la malnutrición, recomienda utilizar microalgas como la espirulina para el tratamiento de la malnutrición aguda. Atletas de países como Cuba y China consumen alga espirulina para mejorar su rendimiento deportivo, y mejora su recuperación. De acuerdo con publicaciones en la revista Interciencia, de Venezuela, debido a su origen natural es un alimento de fácil digestión, y al ser una buena fuente de proteínas, puede ser consumido para controlar la ingesta de carnes rojas y otros alimentos que contengan lípidos, grasas, y así mantener un peso saludable. No olvides que los alimentos milagro no existen, y el alga espirulina no es un ingrediente mágico, sin embargo gracias a las propiedades con las que cuenta y consumida de forma regular puedes ser un aliado para cuidar tu salud y controlar tu peso. Por su contenido proteico también es un buen complemento en dietas vegetarianas. Una dieta balanceada combinada con actividad física siempre será la clave para tener un buen estado de salud. Se recomienda consumir el alga espirulina junto con alimentos ricos en vitamina C, como los cítricos, naranja, mandarina, limón, para facilitar su absorción. Incluye alga espirulina en tu dieta. ¡Gracias! ¡Gracias!